el ámbito.com Compromiso, entrega y sacrificio son los elementos que entrega cada jugador del Barranquilla Fútbol Club para realizar una gran campaña y pelear el ascenso al fútbol profesional colombiano Bueno, siempre es una alegría anotar gol y bueno, y más si el equipo gana Por ahí, mucha confianza sobre mí ya que soy de los más grandecitos del equipo y bueno, me pide siempre que le aporte lo mejor al equipo La nómina del pasado semestre no es la misma que el 2018 pero ya se comienzan a ver los buenos resultados del buen trabajo realizado en esta temporada Salieron varios jugadores, pero la nómina que quedó está comprometida con el proyecto y bueno, por ahí ya logramos sacar los tres puntos así que para adelante Cucuta siempre es favorito en el torneo Bueno, pero por ahí tenemos una linda revancha y bueno, hacer un buen partido y tratar de salir victorioso Todos los partidos acá son de concentración y bueno, contra este equipo a ser grande siempre hay que mantener la concentración y bueno, la que nos queda es aprovecharla Daniel Moreno espera continuar en la senda del gol para seguir dándole alegrías a los dirigidos por el profesor Peñalosa Andrés Contalbo Díaz Elámbito.com Elámbito.com